El Salón Divertido El Salón Divertido Indicó que Movimiento Ciudadano ha sido el partido más coherente porque se ha mantenido rechazando las reformas energéticas y hacendarias que ya fueron promulgadas por el Ejecutivo Federal y esto dijo será un referente importante para que la gente confíe en dicho partido. A todos y a todas que lograron asistir a este evento, principalmente el pueblo de Tecpan. Agradecer a nuestros visitantes que hoy nos acompañan y que nosotros decimos que este apoyo sí se ve porque viene la dirigencia estatal, vienen los diputados locales, vienen diputados federales, allá viene. Por eso digo que este apoyo del Movimiento Ciudadano sí se ve. Y le agradezco al compañero Raúl porque fue el contacto aquí en el municipio, porque es municipal, que nos invitó. Nos invitó para que cuando lleguen los tiempos que vienen en el 2015, pueda participar con ellos buscando nuevamente la presidencia municipal. Ante esa situación, parte del equipo, lo analizamos porque incluso pensamos ir de manera independiente. Digo, con las reformas que hicieron a nivel local y federal, hay la posibilidad de que un ciudadano que no tenga partido, pueda participar. Pero cuando ellos nos hacen esa propuesta dijimos, vamos a ir en línea, porque ir de candidato independiente implicaba que para gobernador podía cambiar. Y ya tenemos la experiencia que se pierden muchos votos porque la gente no siempre vota bien, se pierden muchos votos por ahí. Y por ello aceptamos el reto de hacer crecer más este partido en el municipio. Y por ello les pido a todos los compañeros que corran así, háganlo. Un nuevo cuadro de lujo que recibimos con las manos y los brazos abiertos del Movimiento Ciudadanos. El pego Martínez va a conceder a firmar la filiación, la filiación que lo acredita como militante del Movimiento Ciudadanos. Que sea para el bien de Tecman, que sea para el bien de todos los afiliados y que sea para el bien de Guerrero. Muchas felicidades siempre. ¡Bien, bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡A mío! ¡A lao! 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 ¡Bravo! Por su parte, Luis Walton Aburto dijo que Élfego Martínez tendrá todo el apoyo de la dirigencia estatal y que llega en un buen momento sabiendo la capacidad y liderazgo del exalcalde. Nosotros íbamos a las colonias, a los lugares y éramos más los de las camionetas que los que nos esperaban. Así arrancamos. Yo competí cuatro veces para llegar a ser presidente municipal de Acapulco. De entrada, en contra del PRI, en contra del PAN, en contra del PRD, en contra de los gobernadores, en contra de todos. Y no era fácil. La fecha, enfrentar a un gobernador no sigue siendo fácil. Pero quítenme 15 años atrás, pues era más difícil. Y sin embargo lo hicimos. Claro, en ese camino, de los 13 años, yo fui senador de la república por mi partido, por la gente fundamentalmente que votaba por mí en Acapulco y en el Estado llegué a ser senador. Fui dirigente nacional de mi partido, que era Convergencia, y también fui dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, porque simplemente cambió el nombre de Convergencia a Movimiento Ciudadano. En esa época solamente había siete partidos en el país, siete partidos. Y yo, como dirigente nacional, estaba en todas las reuniones con el secretario de Gobernación, con el presidente de la república, con quien fuera. En el evento se contó con la presencia de Ricardo Mejía Verdeja, diputado federal. Los diputados locales, Mario Ramos del Carmen y Ebencio Romero Sotelo. Adrián Huences Carranza, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano. El coordinador regional de este partido, Efraín Ramos Ramírez. Y el coordinador municipal, Raúl Chávez Martínez, entre otros.